¡Cordial saludo! Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y les doy la bienvenida a su programa de ERE Piña Propiedad Intelectual en las Industrias Creativas y Culturales Les comento que este fin de semana estuve en la Comic Con Colombia que se realizó en la ciudad de Medellín Pude hacer una interesante charla sobre propiedad intelectual en las industrias creativas pues directamente lo que tiene que ver con la cultura freak y obviamente el fanart que es parte fundamental de este tipo de industria Por favor acompáñenme para que conozcan los pormenores de esta conferencia la verdad estoy muy agradecido con la organización de la Comic Con Colombia numeral el héroe eres tú bueno, ese fue el hashtag que se utilizó el evento todavía se está haciendo pero pues por cuestiones laborales ya me encuentro en la ciudad de Bogotá espero que les guste y de igual manera también voy a hacer un especial sobre algunos aspectos legales y relacionados con la propiedad intelectual de este tipo de ferias que ya son muy populares a nivel mundial obviamente estoy hablando de la Comic Con así que quédense con esto que va a estar muy interesante Estos aspectos son muy básicos de explicar son cosas que se tienen ahí que son muy importantes son muy importantes en cualquier tipo de industria creativa mi enfoque está más dirigido a las industrias creativas y las industrias culturales hoy en día lo llaman economía naranja pero son unas industrias que están lentamente ligadas a la creatividad porque la propiedad intelectual es eso la propiedad intelectual es la protección pública que le da el derecho obviamente a las creaciones que hay digamos a todo tipo de creación humana todas ellas pues obviamente las acoge la proteína intelectual ¿será que me puedes colaborar a la próxima diapositiva? Sí, porque existen dos tipos de bienes los tangibles y los intangibles cuando nosotros nos hablan de bienes nosotros sabemos que hay carros que hay casas que obviamente tienen su normatividad pero los conocemos que es un intangible los intangibles tienen que ver básicamente con la propiedad intelectual y que se protegen a través de registros como lo son las marcas cuando queremos proteger los productos de nuestras empresas las hacemos como marcas si somos artistas, músicos elaboramos algún tipo de arte pintores, dibujantes de cómics también utilizamos lo que es el derecho de autor yo la verdad no me quiero como no quiero como estenderme mucho sobre conceptos porque es muy raro la verdad que me gusta más hablar es de temas concretos o sea, de casos concretos me he puesto la verdad con la próxima decisión de la próxima hora bueno, sí, los datos que se vienen del hecho moral es que son la intención de la terminada la integridad, la identitud la modificación, el derecho del retrato todo por el tiro pero el derecho moral como tal ¿ustedes han escuchado este mismo derecho moral? ¿no? bueno digamos, ustedes son el creador de una obra siempre, siempre, siempre aunque el carácter no está teniendo tienen que reconocerles que lo escribió en los distintos países hay oficinas donde se rechazan los derechos de autor aquí en Colombia se hace la DDA eso implica tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales los patrimoniales son las legalidades que me pagan por hacer distintos usos de mi obra es decir cuando la distribuyen cuando la modifican cuando hacen obras derivadas que es lo que pasa con el fanart fanart son las obras derivadas que realizan los los fanáticos de cierta obra como decimos fanáticos de Harry Potter los fanáticos del principio de los anguillos Star Wars, etc. básicamente es un derecho moral para proteger eso entonces el autor siempre va a hacer una paternidad sobre su obra así ya se le hayan estudiado los derechos patrimoniales estos derechos son inageniables y son imprescindibles o sea, toda la vida yo puedo conservarlos inclusive si yo quiero que nunca se sepa que yo escribí una obra lo puedo hacer ustedes se dan cuenta que el hilo de mi hocico tiene cualquier cantidad de años y no se sabe quien los pidió tal vez el autor quiso que eso fuera serio me colaboras poco con la ya fue la próxima y digamos los derechos patrimoniales ya son los que me dan un grupo estos derechos si tienen una educación que es la vida del autor y dependiendo de la legislación del país 70 o 80 años más y ahí es donde entramos a ocupar ese derecho ahorita vamos a ver algunos casos con los COVID donde han habido disputas por este tipo de derechos bueno entonces el derecho de prestar a disposición es un que se ve mucho en internet yo tengo derecho a que mis contenidos sean publicados o no para eso existe ahora una licencia de software libre pues si yo me quiero poner a eso si yo no quiero compartir mis contenidos a través de software libre en redes sociales o en YouTube yo estoy en mi derecho desde que la gente no lo haga pero si yo no quiero compartir está el Kati Combs está el arte libre hay muchos tipos de protecciones y también pues lo vamos a ver más adelante esto es como para pues contextualizarnos con algunos términos que posiblemente voy a usar por favor la siguiente bueno ¿a qué va eso? si me sacas algo que es muy importante la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y en derechos de autor los derechos de autor que eran los derechos patrimoniales y los derechos morales ahora la propiedad industrial pues obviamente hablamos de esas demostraciones pero que están ligadas a la industria y al comercio o a la prestación de servicios entonces ahí ya hablamos de otro tipo de protecciones que son más amplias los artistas productores guionistas todas las personas que están en la industria de entretenimiento tienen o pueden optar por cualquiera de las dos protecciones desde que una obra nace está protegida por los derechos de autor eso está en el artículo 27 de la declaración de derechos humanos o sea es un derecho humano que es inherente al ser humano pero si ya ve que esto le está siendo rentable pues ya utiliza marcas si es una persona que hace creaciones y no a nuestros patentes con menos de utilidad hay muchísimos tipos de protecciones con la verdad es por favor con la siguiente diapositiva la marca como les decía es un signo distintivo hay varios tipos de marcas están las que son significativas hay otras que digamos pueden ser hasta sonoras el el ruido de este que hace un ataque de oxígeno de darweida está protegido es una mala canción ahora hay otro tipo de premio aquí en Colombia dejaron registrar el color más el color rosado de la manzana de su color o sea que hay en serio está registrado está registrado y hay un ejemplo que hay problemas con las otras gaseosas que tienen ningún color pero si no es imponible porque las marcas son oponibles a terceros se les voy a contar un casito que ocurre con Bala ustedes han visto que en Valencia España tiene también un murciélago en su escudo es verdad el murciélago es un símbolo del adjudicamiento de la ciudad de Valencia y si usted va a regalar hay murciélagos por todo lado y ellos utilizan un murciélago como parecido al que había en Valma menos 90 y Valma les dio el precio que eso puso y se la pasan pegando con las marcas entonces es más de eso porque cuando una marca está registrada el registro vale yo está acusando un millón de pesos no sabemos hoy en día aquí en Colombia el registro vale pero cuando lo necesitan en una marca es porque se dan cuenta que esa marca les está dando dinero digamos en derecho todos los litigios todas las controversias que ustedes ven es porque se manejan burros en ángel se mueven mucho dinero y cada vez quieren que sus productos estrenen en un potillo básicamente así funciona espero que les haya gustado esta primera parte sobre la Comic Con Colombia de 2018 que se realizó en Medellín porque pues a principio de año hubo otra acá en la ciudad de Bogotá cualquier duda o inquietud ya saben que lo pueden hacer a través de redes sociales puede ser con el arroba drpineipol18 o buscarme en Dr. Piña en YouTube y en otras redes sociales les agradezco estar pendientes de lo que yo hago y aprender un poco más de propiedad intelectual hasta una próxima oportunidad de la ciudad de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá abiert匹